Ok, vamos a salir de modo habla en este teléfono LG Phoenix 3 de AT&T Cuando tocas la pantalla se pone un cuadro verde alrededor de una aplicación o el teléfono emite una voz, entonces está tenido el modo habla o talkback que le llaman y para desbloquear la pantalla en esta función tienes que poner dos dedos y deslizarlo hacia arriba, ok? A veces tienes que poner dos dedos y deslizarlo hacia abajo o tocas el candadito y se pone un cuadro verde y haces doble golpe para que se desbloquee la pantalla y te manda a bloqueo de pantalla si tienes la contraseña PIN o patrón Ok, en este caso es una contraseña que tiene la pantalla entonces vamos a poner la contraseña para accesar y este, vamos a, cuando se pone, tienes que poner como, se pone un cuadro verde haces doble golpe para que funcione, ok? cualquier aplicación que estés tocando como folder o algo así entonces llegamos a la pantalla principal y vamos a usar ajustes o configuración que está aquí este entonces si no ves ajustes aquí y tienes que ir a otra página del teléfono no pones dos dedos para subir o bajar este o a veces tienes que voltear el teléfono y mover las pantallas, ok? así entonces este eso por si tienes que mover pantallas pero aquí tenemos ajustes o configuración entonces vamos a tocar, ahí se pone un cuadro verde y hacemos doble golpe para que funcione voy a estar arreglando de la cámara para que funcione mejor ahí está doble golpe y estás en esa sección y para mover esta pantalla igual pones dos dedos para subir o bajar, ok? pero aquí vamos a ir a general tocamos y hacemos doble golpe dentro del cuadro y en este ponemos dos dedos entonces si no ves accesibilidad tienes que subir o bajar entonces vamos a seleccionar accesibilidad y hacemos doble golpe y en esta sección vamos a buscar la opción que dice visual, ok? que es esta entonces hacemos doble golpe igual por si quieres mover la pantalla pones dos dedos para subir o bajar entonces visual seleccionamos, hacemos doble golpe y talkback está prendido entonces vamos a tocar aquí, talkback y hacemos doble golpe a la izquierda y este vamos a tocar aquí otra vez y hacemos doble golpe otra vez en la izquierda y dice apagar talkback entonces lo que queremos hacer es seleccionamos desactivar y una vez seleccionado ahí hacemos doble golpe adentro del cuadro para que se apague, ok? entonces vamos a hacer doble golpe y ahí está entonces talkback ha sido desactivado en este teléfono ahora si ya podemos usarlo normalmente, ok? entonces eso ha sido todo de cómo acceder a accesibilidad y apagar esta función cualquier otra pregunta que tengas déjalo en comentarios y por favor búscame otros videos relacionados con este modelo dado caso que llegues a olvidar tu contraseña, patrón o pin que está bloqueando la pantalla y no puedes acceder al teléfono tengo tutorial que se llama formatear quitar bloqueo de pantalla de ese teléfono entonces se hace un reseteo de fábrica con botones externos el botón de volumen y el botón de encendido para que puedas quitar esas aplicaciones en la pantalla también si el teclado del teléfono desaparece no puedes editar mensajes de texto o cosas así también tengo tutorial de cómo restaurar el teclado Google en ese teléfono y cualquier otra función, cualquier otro problema que llegue a funcionar con el teléfono o simplemente borrar todo el contenido del teléfono por si lo quieres vender o regalar algo así entonces suscríbete por favor a mi canal para que tengas todos esos tutoriales en dado caso que llegues a necesitar algo en el futuro y dale un like a mi video si te saco de apuros ok, gracias